Me casé por compromiso con la dimeñita Me casé por compromiso con la dimeñita Para que se quede contenta mi suegra cariñosa Para que se quede contenta mi suegra pretenciosa Desde chiquita te he querido pretencia mía Nunca de mis ojos has venido a lo mienta Ahora me dejas con celo y olvidarlo Y aun como hombre siempre es solo por verte Tu no comprendes con mi sufro echarlo al final Las promesas que me diste para siempre Has cumplido justo a labrarme cariño A tu un día andarás con randones de mar Mamáña cañán con mechoraxe choraxe aguarishan Guarazña huyepaishan y huangrafe huangrafa saishan Hay cerro, cerro, cerro de San Pedro Tú eres testigo de los sufrimientos Tú eres testigo de los sufrimientos De los que viajan rojo a la costa Dejando llorando a su padre y madre Hay cerro, cerro de San Pedro Hay cerro, cerro, cerro varias cultas Tú estarás viento al pueblo de Cori Donde se encuentran muchachas bonitas También callos rocian Muchachas bonitas también callos rocian Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video